Queridos hermanos, la resurrección es la actuación más admirable de Dios en la historia de la humanidad. Realmente una madrugada de domingo, el sepulcro en que pusieron a Jesús fue visitado por las mujeres y estaba vacío. Y avisados los discípulos, Pedro y Juan, salieron corriendo hacia el sepulcro y constataron que no estaba el cuerpo de Jesús. Pedro quedó perplejo, pero Juan, dice el texto del evangelista, Juan vio y creyó. Su acto de fe nos invita a nosotros también a creer la buena noticia que desde entonces viene anunciando la iglesia a Jesús resucitado. Queridos, si Jesús ha resucitado, esto quiere decir que el mal y los malos no tienen la última palabra en la historia de la humanidad. Los que metieron a Jesús en el sepulcro con sus artimañas y mentiras no tienen la última y definitiva palabra. El mundo, la historia no está en mano de los intereses de los poderosos, particularmente de aquellos que deciden. En cuantas oportunidades sin tener en cuenta a los pobres del mundo. Esto es buena noticia para unos y es mala noticia para otros. Depende de la honestidad con que estemos viviendo nuestra vida de fe y depende de qué parte estemos viviendo. El mundo y la historia no están en mano de los que no dudan en mentir o engañar para salirse con la suya. El mundo y la historia está en mano de Dios y su justicia. Dios dio la razón a su Hijo, por eso lo resucitó. ¿Qué penoso sería, queridos hermanos, para los pobres del mundo, para las víctimas de las injusticias, del mal, que la historia estuviese en manos del poder, del dinero, en manos de los injustos, en manos del pecado y de los que les sirven? ¿Quién? ¿Quién les haría justicia a los pobres? Seguramente que nadie. La historia sería realmente un contrasentido. Pero Dios es el que da sentido y Él es la garantía cierta de que triunfará el bien, la justicia, la honestidad. Triunfará Dios en definitiva y con Él todos los que sirven a la verdad en este mundo. Queridos hermanos, la historia y su sentido último no está en manos de una enfermedad o de un virus o de una pandemia. Ni siquiera la muerte, aunque nos duele y entristece la forma en que han muerto muchos hermanos en distintas partes del mundo y también en nuestro país, aquellos enfermos por el coronavirus. Y todo lo que han sufrido y sufren sus familias, pues sin poder acompañarlo y estrechar sus manos en el momento final de despedida. Por eso hoy proclamamos, Cristo ha resucitado, que la muerte no es el final. La muerte puede matar, no puede matar el sentido de la vida. La muerte hace que acabe una etapa de la vida de cada uno de nosotros. Pero es el mismo Dios por su Hijo Jesucristo que nos sacará de la muerte, como hizo con su Hijo Jesús, y nos llevará a la vida plena, a la vida definitiva. Ni siquiera la muerte puede oscurecer el sentido pleno de la vida. La vida tiene sentido porque no hay enfermedad, virus, ni la misma muerte que puede destruir la vida personal y su significado. Puede destruir este cuerpo, pero no puede destruir esta persona que por la gracia de Dios seguirá viviendo en la vida definitiva y en la vida verdadera. Queridos hermanos, toda esa maravilla ha comenzado con nuestro bautismo. El bautismo nos ha unido a Cristo muerto y resucitado. El bautismo nos ha hecho morir a una vida anterior, a una vida vieja que es una vida de esclavos del pecado. Una vida que acababa en la muerte y Cristo nos ha dado y Él ha logrado una nueva vida para la humanidad. Una vida nueva. Hemos muerto a esa vida vieja y hemos resucitado a una vida nueva de forma que ya somos resucitados juntos con Cristo. En este cuerpo ya es visible esa realidad de la resurrección de la vida nueva. Nosotros y porque nosotros somos miembros de Cristo resucitado por el bautismo que hemos recibido y hemos renovado en la noche de Pascua. Somos cristianos y somos de Cristo. Por eso la vida nueva tiene que verificarse en una vida de amor, de servicio, de honestidad, de caridad, de compasión, de tolerancia. No tiene que primar ya la vida vieja, esa vida de las envidias, esa vida de los intereses personales, esa vida de pensar mal de los otros, esa vida vieja de los odios, de los resentimientos, esa vida vieja de rechazar a los diferentes, esa vida vieja de la venganza, de las mezquindades, de la descalificación de los engaños y las mentiras. Queridos hermanos, todo eso tiene que morir en nosotros gracias al bautismo recibido. Hay que resucitar, pasar a la vida nueva, a amarnos y entendernos siendo diferentes. Valorarnos los unos a los otros, alegrarnos por el bien y el éxito del hermano. Buscar el interés de los demás, el interés de los pobres en el pueblo, el interés de los descartados de este mundo, ser servidores, solidarios, perdonar y reconciliarnos, no dejarnos esclavizar por las cosas negativas de este mundo. Queridos hermanos, la Carta a los Colosenses nos invita a una vida de resucitado. Pablo nos dice hoy, ya que ustedes han resucitado con Cristo. La resurrección, por tanto, es una realidad dinámica y constatable que ya ha comenzado. Pablo nos dice hoy, busquen los bienes del cielo donde está Cristo. El Papa Francisco, también en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos invita a mirar más al cielo y menos a la tierra, cuando nos alerta contra el mal de la mundanidad espiritual, afirmando la mundanidad espiritual que se esconde detrás de las apariencias de religiosidad espiritual e incluso de amor a la iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Debemos huir, pues, de la mundanidad, como de la pandemia estos días, como de los virus. El Papa nos afirma una vez más respecto a esta mundanidad espiritual. Ni Jesucristo ni los demás se interesa verdaderamente cuando priman los intereses personales que lo quieren llenar todo. Queridos hermanos, realmente una vida así, poseída por esa pandemia de la mundanidad espiritual, es contraria a la vida de los resucitados con Cristo en el bautismo. Y solo se puede vencer con un sabio discernimiento y con la medicina de la verdad que tantas veces rechazamos, más aún cuando estamos poseídos por aquella mundanidad. Por eso, queridos hermanos, esto no nos vencerá. La pandemia no será más fuerte que el Dios en quien creemos. Por eso, ojalá, que cuando termine toda esta situación de la pandemia y antes de reunirnos en nuestros grupos afines, busquemos reunirnos en los lugares sagrados para agradecer al Dios de la vida y pedirle que guíe nuestro caminar como hombres nuevos, redimidos por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, que el Espíritu de Cristo resucitado nos resucite también a nosotros a una vida nueva y eterna. Que nada impida nuestra resurrección con Cristo. Por eso, desde este lugar le decimos, ¡Feliz Pascua a todos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!